la verdad imagínate se va un cachito oye y luego criticando a todo mundo a Miguel Luis, yo ni me acordaba de Miguel Luis, pero mira pues era el compañero de Sammy ¿no? y Sammy ya murió, en la pandemia o no, pues hace como dos o tres años, y en la pandemia, y entonces en el caso de Miguel Luis este, pues resulta que ahora se dedica a trabajar en un supermercado, cerillito y entonces en las redes sociales pues empezaron a subir videos de él y todo y la gente trae a Eugenio Derbez de la grega, y yo digo ay, pero pues que Eugenio ni siquiera dio para mantener a sus hijos y quieren que mantenga a Miguel Luis, pero bueno, en este caso pues no puede ser el responsable del destino de todos los que trabajaron con él, no la frieguen, pues no imagínate, pero siendo lógicos, a ver, siendo lógicos, o sea, si ni siquiera mantuvo a sus hijos, menos va a mantener a Miguel Luis, exactamente, o sea, ya si partimos desde ahí, ya tienes toda la respuesta ahora, de que de que fuera una responsable no lo es, no lo es pero mira Miguel, es que el el problema lo están haciendo los demás, porque ya viste el video de Miguel Luis, es es bien simpático, o sea, lo que dice estoy trabajando aquí de cerillito porque jamás le pide ayuda a nadie mamá dice de broma, ay, pues espero mi propina cuando venga, no sé qué, algo así pero ni le dice a Eugenio Derbez ni a nadie, se ve que el señor tiene dignidad y que se fue a trabajar porque, pues, ¿por qué no? porque lo necesita la gente es la que está armando el zafarrancho la gente es que arma el zafarrancho ahora, tampoco tiene nada de malo lo que está haciendo no no, no, no está trabajando o sea, a ver, ya le vamos a echar la culpa a Derbez de todo ya va a ser nuestra nueva panini le vamos a echar la culpa de las histerias de excelsa ajá ¿no? ajá del horrible carácter de Consuelo Duván pero te apuesto que sí va a decir algo Eugenio porque cuando fue lo de Sammy si, pues, la presión sirvió para que lo ayudara pues sí pero ¿en qué lo puede ayudar si ya ni siquiera vive en México? pues pues le tendría que mandar dinero pero ¿dinero para qué? si no se lo está pidiendo es que está trabajando es que no le está pidiendo dinero pues no dijeras tú está mal de salud y necesita una cirugía necesita algo ok, ahí se entiende pero es que Miguel Luis está trabajando no le está pidiendo dinero lo que pasa es que la gente es la que entró en ese mundo se ve entero se ve trabajando como millones de mexicanos y muchos famosos que después de la fama pues no encontraron trabajo y trabajan de lo que sea sí que se retiran aquí aquí comentábamos de Carlos Miguel en su momento ¿no? que fue taquero este actor de este de telenovelas de Emilio La Rosa que terminó este vendiendo tacos ¿no? porque ahí le gusta también o sea finalmente no, no es que y déjame decirte que los cerillos ganan ganan pues es que de pesito en pesito ya no son pesitos ya son billetitos sí, sí, sí depende de la zona en la que estén ah, una vez eso discutimos ¿no? que cuánto le damos yo a mí la verdad cuando este ahora que casi todos son señores en el de cerillitos este a mí sí me gusta dar una buena propina la verdad muy bien no, todos los que dicen ay que se metió de Uber pero era famoso no sabemos cuánto están ganando uy, ¿sabías cuánto ganan a veces los de Uber? si se avientan turno completo el otro día estaba viendo una entrevista de uno con Gus Gris si se avienta un turno completo así de diario sus ocho horas pueden llegar a ganar al mes unos cuarenta mil a cincuenta mil pesos un actor promedio de un unitario por ejemplo no gana eso no gana eso exacto entonces la gente dice ay, se metió de Uber se van con la cinta de que los famosos uy, ganan pero no sí, sí y eso lo escuché ya ves que Gus Gris entrevista a las personas que han hecho esos trabajos o sea, entonces le dicen no, mira, yo me aventaba medio turno era medio huevón me ganaba esto si me aventara me aventaba medio digo, turno completo ganaba entre cuarenta a cincuenta mil pesos mensuales entonces no, no, no no hay que juzgar como dices tú porque aparte las propinas o sea sí son son buenas a veces sobre todo depende de dónde trabaje Miguel Luis por ejemplo si trabaja en una zona como tipo Polanco o así en un supermercado no, pues ahí sí no, son los más tacaños no, pero sí no, sí sí les toca de repente Pati Chapoy sí les da sus trescientos cuatrocientos sí, Pati Chapoy el tacaño ahí era bisoño en la plática que tuvimos sí, sí que decía que él daba como y tú, ¿no? 20 pesos ¿yo qué? también entraste en eso ¿te acuerdas que de tacaño? era la discusión de que tú no, yo sí le dabas 10 pesos ¿no? algo así sí dijiste aquí aquí dijiste no, no, no aquí la gente es testigo no, no la gente son el testigo no, yo no porque hasta querías que te diera yo mi propina más o menos le doy el porcentaje de como si estuviera en una en un restaurante más o menos le doy el porcentaje de lo que compraste compro ay ay bueno no, no te sales te sales me estás haciendo una fama de tacaño y yo porque fuiste tú como diría Arjona fuiste tú no seas mentiroso buenas tardes guapos ahora sí es en vivo dice, sí es en vivo sí, sí somos Sandrita dice los amos excelente fin de semana gracias Sandra mira Leti y Carmona les dan entre 5 y 10 pesos ahí está a ver qué le vas a decir a ver, a ver aviéntate con el rey ay no, pues yo no sé cuáles son los ingresos de Leti somos como por qué le voy a bufar que nos suelto mucho dice, pero ya ves ya ves mira, somos testigos es que aquí todo se queda grabado siempre hay una grabación siempre hay una grabación si lo dijiste ay no bueno, vamos a suponer que lo dije pues sí Flor Rubio ándale Flor Rubio ya te cambió el nombre Felipe Flor Rubio mira, que me dejaron esa fama de eh supersticker Felipe Rubio ¿cuál Flor Rubio? Felipe Rubio 499 un supersticker mira Víctor Preciado ah, Víctor Preciado pasó rápido dice saludos desde la capital del mundo Santana, Sonora excelente fin e inicio de mes estamos en junio ya creí pensaste que ibas a llegar el mes de los Géminis el mes de los Géminis qué bonito signo y qué bonito ahora van a decir que que hablas más de los Géminis no, ya no ahora van a inventar porque en la todo le inventamos a él ahora vamos a ver que él nunca ha dicho nada de los Géminis y qué he dicho a ver, cuéntame demuéstrame alguna vez que haya dicho algo mal no me voy a ir a buscar las grabaciones pero también la gente es testigo no las vas a encontrar acuérdate yo como Anabel Hernández lo que digan los testigos y nuestra comunidad son testigos ¿a poco no? ¿qué ha dicho de los Géminis? díganle díganse díganse mira dice yo no he dicho nada de los Géminis nada sea mentiroso yo fui cerillita de niña y había quienes sacaban hasta mil pesos en temporada alta ¿mil por día? pues sí 30 mil al mes ay vámonos de cerillitos la princesa es Géminis ándele métase con la princesa ¿y yo por qué? jajajajajajajaja ¿y yo por qué? díganse cuando